Agentes marroquíes evitaron en la madrugada de este jueves una nueva entrada masiva de inmigrantes usajarianos en Ceuta por la frontera del Tarajal que obligó al cierre del paso fronterizo durante varias horas y a un despliegue por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional que causó gran revuelo en la ciudad autónoma. Todo empezó a última hora de la tarde estando el acceso a Ceuta prácticamente cerrado hasta bien entrada la madrugada. Según algunos testigos presenciales se escucharon disparos de pelotas de goma en el lado Magreby para reducir a un grupo de unas 300 personas mientras otros 500 lograban zafarse de la vigilancia de las fuerzas auxiliares, un cuerpo de antidisturbios para huir e intentar un nudo salto en cuanto le sea posible. Precisamente en los efectivos o falta de ellos de las fuerzas auxiliares hay que buscar la clave del verano migratorio más intenso que se recuerda en Ceuta. El motivo no es otro que las continuas revueltas en el RIF que administrativamente depende también de Tetuán. Algunas fuentes cercanas a los cabecillas rifeños han cifrado en casi 25.000 números de agentes entre Gendarmería Real, Fuerzas Auxiliares y el Ejército desplegado en la conflictiva provincia desde que comenzaran las citadas revueltas en la pasada primavera. Destacan también el refuerzo, aunque en menor medida, de la provincia de Nador fronteriza con Melilla. Ese es el principal motivo, dicen expertos consultados por Ceuta, televisión de la vulnerabilidad del perímetro fronterizo ceutí. Pero no el único. La situación en Libia, país prácticamente sin gobierno desde la denominada primavera árabe, también influye. Tanto las mafias como las fuerzas de seguridad de aquel país estarían empleándose con más dureza de lo habitual. Ello, unido al colapso migratorio del sur de Italia, la nación transalpina ha rescatado solo en lo que va de año a 96.000 personas y ha comenzado a llevar sus barcos hasta el país africano, planteando incluso crear campos de refugiados en suelo libio, habría provocado una especie de cambio de ruta de los usagerianos en su camino hacia Europa. Cambio de ruta que acaba en la frontera que separa España de Marruecos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.